Yo ya tengo otro marido y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy Tú me dejaste, tú no me querías, tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día, y yo sufriendo de noche y de día Yo te dejé, yo no te quería, yo te dejé y ya no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida, porque no me dabas ni pa' la comida Gracias a Dios que me libre de mí, como una sirvienta, tú me tenías a mí, todo el día